Buenas tardes Rodrigo García, oficial de información pública. El condado de Santa Clara anticipa una asignación inicial de 17,550 dosis de la vacuna Pfizer COVID-19 que se distribuirá de acuerdo con las pautas estatales y federales al personal de atención médica y a los residentes y al personal de los centros de atención a largo plazo. La primera fase del enfoque refleja el suministro limitado inicial de la vacuna. Las 17,550 dosis son suficientes para dar las dos inyecciones necesarias a 8,775 personas en un intervalo de 21 días. A medida que se disponga de más suministro de la vacuna Pfizer y otros fabricantes, se puede seleccionar poblaciones adicionales para la vacunación, incluyendo personal de primeros auxilios, trabajadores esenciales, personas con afecciones de alto riesgo y adultos mayores. La primera dosis de la vacuna está prevista para este mes. Los funcionarios de salud del condado enfatizaron que todos deben mantener un estricto cumplimiento de todas las medidas de prevención vigentes que se han identificado y se han intensificado antes del calendario estatal porque las tasas de casos, las hospitalizaciones y las tasas de positividad de las pruebas están aumentando y la curva es más pronunciada que nunca. En cuestión de la situación de los hospitales, el condado sigue muy preocupado por mantener la capacidad de los hospitales, ya que los récords se rompen con regularidad. Hasta hoy ha habido 1,450 nuevos casos en el condado de Santa Clara, 511 muertes confirmadas en total, 62 nuevas hospitalizaciones y la capacidad en la unidad de cuidados intensivos está al 15%. El doctor Amag, director de preparación para la atención médica del condado de Santa Clara, menciona que las hospitalizaciones siguen en aumento y la capacidad de aumento podría tener que usarse, pero la dotación de personal podría ser problemática. La mejor alternativa en este momento es prevenir las hospitalizaciones en primer lugar, siguiendo todos los protocolos para prevenir la propagación de COVID-19. Muchas gracias. 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 Gracias.